Eh, ajé, eh, ajé Eh, ajé, damarikitao tuwa de tuwa tunegi muayomata Kitenuane Oh, damarikitao tuwa de tuwa tunegi muayomata Kitenuane Oh, dediyana tenese kiyonata Eh, ajé, ajé Eh, ajé, dediyana tenese kiyonata Eh, ajé, eh, ajé Damarikitao tuwa de tuwa tunegi muayomata Kitenuane Damarikitao tuwa de tuwa tunegi muayomata Kitenuane Loi loiyo matanote kamo kamo e Yala, yala Oh, karakara na trokotori mae Note mea e Kuale matou Yala, 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 yala Dua le matou 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 一jej panu Yala, 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 yalai Kitenuane ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!